¡Pondopi! ¡Pondopi! Knock, 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 knock Knock, 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 knock Alguien golpea Presta atención Knock, knock, knock ¿Quién está ahí? Puedo abrirle Espera Espera, espera Debes tener cuidado No abras la puerta a extraños Pondopi Pondopi Primero escucha La voz Segundo mira El rostro Tercero piensa ¿Conoces a esa persona? ¡Es el lobo! ¡No abras la puerta! No puedo esperar Y pensar un rato No abriré la puerta a extraños Knock, 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 knock Knock, 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 knock Alguien golpea Presta atención Knock, 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 knock ¿Quién está ahí? Puedo abrirle ¡Espera! Espera, espera Debes tener cuidado No abras la puerta a extraños Pondopi Pondopi Primero escucha La voz Segundo mira Segundo mira El rostro Tercero piensa ¿Conoces a esa persona? ¡Es papá! ¡Papá muerto! O puedo esperar Y pensar un rato No abriré la puerta a extraños Knock, 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 knock Knock, knock, knock Alguien golpea Presta atención Knock, 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 knock ¿Quién está ahí? Puedo abrirle Espera Espera, espera Debes tener cuidado No abras la puerta a extraños Primero escucha La voz Segundo mira El rostro Tercero piensa ¿Conoces a esa persona? No la conozco Espera, espera Debes tener cuidado No abras la puerta a extraños Puedo esperar Y pensar un rato No abriré la puerta a extraños ¡Dicemos a mamá y papá! ¡Mami! ¡Alguien está tocando la puerta! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Adiós! No abrieron la puerta a un extraño ¡Muy bien! Hoy aprendimos Knock, knock Knock, knock No abras la puerta a extraños Necesito Pan Pan, do 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 Pipa Pan do Pic ¿Oh? ¡Juguemos a las sombras! ¡When you were a matter world! Juguemos a las sombras ¡Cambio! ¿Qué crees que eso es? Dime lo que es ¡Adivina! ¿Qué animal es? ¿Una oveja bebé? No No Jiii, jiii, la sombra es un caballito Jiii, jiii, la sombra es un caballito Pan, pan, yo, yo, vi, vi, vengo, vi Juguemos a las sombras ¿Qué crees que esto es? Dime lo que es ¿Qué animal es? ¿Un perro? ¡Miau, miau, 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 miau La sombra es un gatito Miau, 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 miau La sombra es un gatito Juguemos a las sombras ¿Qué crees que esto es? Dime lo que es ¿Qué animal es? Autónica ¿Un y papá llamó? No small Autónica La sombra es un gran lobo Autónica La sombra es un gran lobo Pan, pan, yo, yo, vi, vi Pan y vi ¡Juguemos al asombracio! ¿Qué crees que esto es? ¡Dime lo que es! ¡Eh, papá! ¡Ja, cha, 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 cha! Las sombras bailan juntas ¡Ja, cha, 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 cha! Las sombras bailan juntas ¡Wow! Hoy aprendimos El caballito dice hi, hi, hi ¡Miau, miau, miau! ¡El lobo dice oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Broom, broom! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡El agua está lista! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lava tus pies, lava tus pies ¡Lobo, lobo! Lula, la, lula, la, vamos a bañarnos ¡Bien! Vamos a bañarnos, Lula, Lula ¡Oh, qué divertido, Lula, Lula! Pile a las burbujas, pile a las burbujas ¿Terminaron? Lula, la, seca tu cabello, seca tu cabello, Lula, la Seca tu cabello, seca tu cabello, Lula, la Es hora de vestirnos, Lula, Lula Luego de bañarnos, Lula, Lula ¡Oh, limpio, bebe! ¡Se bebe! Lula, la, lula, la, mira tú estás muy limpio, Lulito ¡Oh! ¿Hoy aprendimos? Lávate las manos y los pies ¡Oh! ¡Sabemos cómo bañarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, vamos! Yuppi, Yuppi, Yeya, Yeya ¡Muru canta el parque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bebecito espero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Debes tener cuidado ¡En el parque! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ten cuidado al jugar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yuppi, Yuppi, Yeye, Ye! ¡Juguemos en el columpio! ¡Sujégete fuerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ten cuidado al jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hey, oh, 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 oh! ¡Bebecito espero! ¡Ja, ja, 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 ja! Debes tener cuidado En el parque Ten cuidado al jugar Yupi yupi ye ye Montemos en el triciclo Mira a ambos lados Ten cuidado al jugar ¡Venga! ¡Juguemos en el balancín! ¡Hey! ¡Oh! 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 Bebesito espera Debes tener cuidado en el parque Ten cuidado al jugar ¡Yupi yupi ye ye Juguemos en el balancín Sujétate fuerte Ten cuidado al jugar ¡Oh! 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 ¡ ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Vámonos! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte ¡Tú da da da! ¡Confía en mí! ¡Tú da da da! ¡Todo listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! ¡Wii uu! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte ¡Tú da da da! ¡Confía en mí! ¡Tú da da da! ¡Todo listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wii u, wii u, wii u! ¡Wii u, wii u, wii u! Se lastimó, ¿qué debemos hacer? No, no te preocupes El pequeño doctor está para ayudarte ¡Du-da-da-da! ¡Confía en mí! ¡Oh! ¡Du-da-da-da! ¡Estamos listos! ¡Listos! ¡Listo! ¡Hoy aprendimos! ¡Soy una doctora de juguetes! ¡Sé cómo cuidar mis juguetes! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yo también cuidaré los míos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puedo comer un pastelito! ¡Un pastelito! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡No, no, no! ¡Ese no! No, no, es el que yo quiero Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El amarillo, el amarillo, quiero el amarillo El amarillo, el amarillo, quiero el amarillo Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El azul, el azul, quiero el azul ¡El robot azul, por favor! ¡Puedo usar un paraguas! ¡Un paraguas! ¡Claro, aquí tienes! No, 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 ese no No, no, es el que yo quiero Rojo, amarillo, azul y verde, ¿cuál prefieres? El verde, el verde, quiero el verde ¡El paraguas verde, por favor! Quiero el verde Hoy aprendimos... Este es rojo Amarillo, azul y verde ¡Aprendí sobre estos colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos cepillamos los dientes ¡Nos cepillamos! Nos cepillamos ¡No cepillamos! ¡Así es como nos cepillamos los dientes de ensano en la mañana! ¡Cepillémonoslos a todos también! ¡Ah! ¡Así es como nos cepillamos los dientes! ¡Cepilla así! ¡Cepilla así! ¡Así es como nos cepillamos los dientes! ¡Cepilla así! ¡Muy limpios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Así es como nos lavamos la cara Nos lavamos, nos lavamos Así es como nos lavamos la cara En la mañana Así es como nos lavamos la cara Lava así, clava así Así es como nos lavamos la cara ¡Lava así! ¡Muy limpia! Así es como nos peinamos el pelo Nos peinamos, nos peinamos Así es como nos peinamos el pelo Y lo temprano en la mañana Así es como nos peinamos el pelo Peina así, peina así Así es como nos peinamos el pelo Peina así ¡Qué divertido! ¡Puede ser un bebé limpio! ¡Ya! La fiesta comenzará pronto Hagamos unas galletas del ABC ABC, ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Now you know your ABC Everybody see me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Now you know your ABC Everybody sing with me Y hay un botel ABC A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, M, Z Now you know your ABC Everybody sing with me Now you know your ABC Everybody sing with me A, B, C, L, M, N, O, P Hoy aprendimos A, B, C, L, M, N, O, P Ahora todos sabemos el ABC A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la escalera Tres monitos saltando en el sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en el sofá Dos monitos saltando en el sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en el sofá Uno monito saltando en la cama El se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama Cinco monitos Cinco monitos Cinco monitos Cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco monitos Hoy aprendimos ¡Saltas solo en donde es seguro saltar! ¡Así no te lastimarás! ¿Qué hay que hacer antes de comer? Lavarse las manos antes de comer En las manos sucias hay germenes ¡Lávate las manos! Las manos a lavar Frota, frota, frota con jabón Las manos a lavar Enjuaga, enjuaga con agua Lava, lava que quede limpia ¡Muy limpia! ¡Adiós! ¡Ya, nenes! ¿Qué hay que hacer luego de estornudar? Lavarse las manos luego de estornudar En las manos sucias hay germenes ¡Lávate las manos! Las manos a lavar Frota, frota, frota con jabón Las manos a lavar Enjuaga, enjuaga con agua Lava, lava que queden limpias ¡Muy limpias! ¡Adiós! ¡Germenes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echa! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer luego de jugar? Lavarse las manos luego de jugar En las manos sucias hay germenes Lávate las manos Las manos a lavar Brota, 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 con jabón Las manos a lavar Enjuague, enjuague, enjuague Con agua Lava, lava, que queden limpias Muy limpias ¡Adiós! ¡Qué bien es! ¡Oh! ¡Oh! Hoy aprendimos No olvidaré lavarme las manos ¡Seamos niños limpios!